Yo, yo, mucha gasolina en el verano, los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio fino Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Ay, gordita mía, muéstrame, abaricita, yo pido esas ventas por mí Y con un jovenado Y con un jovenado No pido tener un modelo que son las dos No pido que todos los días se pongan abiertas Tampoco lo pido que yo para la propia unidad Pero un cojo me olvida Un cojo me olvida Ay, amor, tú pesas tanto Tú pesas tanto, amor Que las llantas de trailer no es donde Ay, amor Es una altura tenerte Canta y gana es un pantalanto Pero estamos parejos, amor Nosotros de pan y de cerro Y de frituras Y de frituras Y de frituras Y de frituras Date en mi balsa y compréte Péjate, baby, chicharro Un poco que comes todo Eso no te bajes, me hagas dieta, ser gotito es mejor Yo quiero comer, yo quiero comer Yo quiero comer, yo quiero comer No puedo pedir que este hombre perdone jamás No puedo pedir que a las doce Amor se te hagas No puedo negarte que comas sardinas con pan Mi chuca te falta despertó de una paella Amor, no besas tanto, no besas tanto amor Que las llantas que traerán los hombres Amor, es una locura tenerte No sé que beso con tanto, pero estamos parejos Amor, no solo de pan y de su huevo Y de fritura se disfrutó Nadie ni va a ser conveniente Péjate, baby, chicharro Un poco que comes todo Eso no te bajes, me hagas dieta, ser gotito es mejor Yo quiero comer, yo quiero comer Cómelo, yo quiero comer, yo quiero comer No rebajes, no relajes Y de fritura se disfrutó Y de fritura se disfrutó Por ti Yo, yo, mucha gasolina en el verano Los locks de 1107.7 Sube lo que esto es barrio fino Tati, cha, hey Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores